Let's try Ok Yo No, Lion Rap Esto dice así Siente el rugido La oscuridad que te aplasta Soy ese monstruo en tu mente Que con furia se desata Soy el miedo que recorre tu interior La fuerza brutal que desata el horror Mis garras te corroen cual veneno Y si preguntas mi nombre solo diré Yo soy Venom Una oscuridad de la que no puedes escapar Ser sanguinario que en las noches va a cazar Siguiente alienígena con un hambre sin fin En mi cuerpo el caos siempre tiene su festín De el libro soy la piel y veneno Juntos somos uno, un monstruo obsceno Con dientes afilados y una lengua letal Nadie sobrevive a este ser infernal La justicia que damos es un caos brutal Demoramos enemigos con furia abismal Si me enfurezas no habrá compasión Te arrastro a la muerte con mi posesión Siente el rugido La oscuridad que te aplasta Soy ese monstruo en tu mente Que con furia se desata Soy el miedo que recorre tu interior La fuerza brutal que desata el horror Mis garras te corro en cual veneno Y si preguntas mi nombre solo diré Yo soy Venom Soy el terror que se esconde bajo la piel Una sombra oscura que te tiene a su merced Los débiles corren, pues ya no tienen paz Venom los destruye si lo intentan frenar Mi fuerza es salvaje, un rugido feroz Cuando me libero comienza la diversión Rompo tus huesos con un solo toque Un poder meteórico y te descoloque Soy enemigo y aliado dependiendo el día Con Eddie a mi lado surge la anarquía A veces serio, a veces asesino En esta actualidad yo me defino Siente el rugido La oscuridad que te aplasta Soy ese monstruo en tu mente Que con furia se desata Soy el miedo que recorre tu interior La fuerza brutal que desata el horror Mis garras te corro en cual veneno Y si preguntas mi nombre solo diré Yo soy Venom Mi piel negra brilla en la noche oscura El miedo es mi arma, mi ley, la tortura Canallas tiemblan al oír mi nombre Venom no tiene clemencia con los torpes El control es mutuo, pero yo decido Cuando desató la furia, todo ya está perdido Nadie se atreve a enfrentarnos de frente Somos el depredador, no el oponente Más mi antigua vida ya me ha alcanzado Me enfrentará lo que sea, estoy preparado Nada hará que yo de Eddie me separe Así que comience el último baile Siente el rugido La oscuridad que te aplasta Soy ese monstruo en tu mente Que con furia se desata Soy el miedo que recorre tu interior La fuerza brutal que desata el horror Mis garras te corro en cual veneno Y si preguntas mi nombre solo diré Yo soy Venom ¡Vamos! 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 ¡Vamos!